Bueno, es una relación de un cierto seguimiento fiel, es decir, pero no con Dios, que no tengo ni idea de lo que es, no, no tengo ni idea de eso. Yo, al que sigo, voy a Jesús de Nazaré, voy a Jesús de Nazaré, es decir, y me he dedicado mucho a estudiar, bueno, pues desde el punto de vista histórico y crítico y demás, evidentemente, y teniendo en cuenta muchas fuentes y demás, lo que ha sido la figura de Jesús de Nazaré o que pudo haber significado antes de entrar en la parte más teológica o, si quieres, paulina o cosas así. Sí, más filosófica o aristotélica. O aristotélica, muy influenciada, efectivamente, por la filosofía griega. No, yo mucho antes de eso, es decir, mucho antes de eso. O sea, ¿quién fue este hombre que estuvo rondando? ¿Y quién fue? ¿Fue un revolucionario? ¿Fue un visionario? Bueno, no sé exactamente quién fue. No, me interesa saber qué crees tú que fue. ¿Qué creo yo? Pues yo creo que Jesús vivió la vida, hasta donde yo entiendo, o sea, que ojo, porque esto hay una... Una intuición mía, no tiene más valor. Es decir, yo creo que vive la vida desde las personas, desde las personas y para las personas. Creo que la vive desde ahí. Por eso, él acoge a toda la gente que, sin distinción, diríamos, de raza, sexo o condición, que podríamos decir ahora, pues en aquel momento, menos yo creo que le importaba si eras fariseo o hombre o mujer, o que en aquellos años la mujer también era en Israel, ¿no? Es decir, era un problema enorme, ¿no? Como estaba la mujer, bueno, de desprestigiada y de no admitida por los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que acoge a las personas. Las acoge también desde un espíritu crítico. Jerusalén, pues, vamos a ver, Israel es un estado, bueno, ha salido por los romanos, invadido por los romanos, entonces hay una fuerza extraña, extranjera, que... Y yo creo que ahí también se posiciona, ahí, en un apartado político importante en su vida. Pero yo entiendo que, más bien, este es de un planteamiento no tanto violento como podrían ser, a lo mejor, otros grupos, los celotes, o otro grupo de gente que en aquellos momentos existía, ¿no? Y este es de ahí donde tal. ¿Depues por qué lo matan? Pues, por si no lo matan, porque molesta. Molesta demasiado. A lo final sí molesta. Gandhi molestó. Y por eso se consideró la gente, porque molestó. Y claro, lo que pasa es que no lo pudieron matar. Pero molestó. Y contra todo un imperio y contra todo pronóstico, la India hoy es libre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que por ahí va la... Y a mí eso me... Volviendo a Jesús, a mí eso me encandila. A mí eso me encandila. Creo que es un modo de estar en la vida. O entendemos a Dios desde la humanidad de las personas. Sí. O si no, no hay manera. Ajá. El único paso que tenemos para entender a Dios es viendo a la humanidad de las personas. Es desde ahí donde podemos entender algo. Si es que entendemos algo. Quiero estar claro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.